Son las dos menos cuarto de la tarde, Cámara de los Balones en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta, aquí con Manolo Aguilar, con Florencio Ordóñez, pendiente de la próxima jornada de Liga A. Y cómo no, ahora en la cámara vamos a comentar el sorteo de la Champions, en fin, porque claro, hemos estado muy pendientes a ver qué pasaba, qué no pasaba. Yuyo, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Toda la mañana con los cascos puestos, te he visto ahí controlando ver el sorteo. Sí, ahí controlando, mirando el sorteo, a ver qué es lo que pasaba, que había mucho interés por ver quién le tocaba el Leicester, que era, parece, la bicoca de este sorteo. Aunque luego también había otro ahí que parecía, o parece, que es el Mónaco, que parece un poquito menos fuerte, pero claro, en vista del descosillo que le ha hecho al Manchester City, ya cualquiera se fía. Así que nos vamos a ir dentro de uno. Yo creo que elimina el Dortmund, apúntalo. ¿Tú crees que el Mónaco…? Hombre, el Dortmund no me parece descabellado que lo pueda eliminar, ¿eh? Yo creo que el Bayern elimina al Madrid, acuérdate lo que te digo. Tampoco sería descabellado. Sí, yo apuesto por los extranjeros, salvo en el caso… Tú estás fallando últimamente un poco en los problemas. No, 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 hay nada. Apuesto… Pregúntale al jeque si estoy fallando. Apuesto por los extranjeros, salvo en el caso del Atlético de Madrid. Bueno, pues veremos qué pasa. Nos vamos a Nihon, donde está Limi en este sorteo de Champions League. Limi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se ha dado aquello? Pues la verdad es que tranquilito, ¿no? Hace una hora y pico que ha terminado el sorteo. Ha estado luego también el de la UEFA seguidamente, pero nosotros a las 12 muy pendiente el de la Champions. Y a mí, de verdad, sinceramente me encanta que Paco el Becario me describa un poco el ambiente y estoy ansioso de ver cómo analiza el sorteo Rafael Chulón, que está el hombre haciendo unas reflexiones. Después irá con el Betis, ¿no? Pero ahora está con el tema del sorteo. Mira, yo iré a Nihon. Sí, Paco el Becario, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañero. ¿Habéis visto el sorteo por la tele? ¿Habéis visto que Ranieri se ha colocado presentando la gala y sacaba la bola? Claudio Ranieri, toda la misma cara de ocasión, el representado, el que iba dirigiendo el sorteo. Bueno, pues sí, pues aquí nos encontramos en Nihon, donde ya hemos visto los emparejamientos de los equipos españoles. Es el Leicester, después de haber eliminado desgraciadamente a Sevilla, pues que se va a emparejar con otro equipo español, en este caso Atlético de Madrid. El Madrid, que se las verá con el Bayern de Ancelotti y de Xavi Alonso en el año de su despedida. Y también volvemos a rememorar el bocaíto de Luis Suárez Aquielini en el hombro, ¿eh? Devorame otra vez, que llama... Devorame otra vez, pues de la banda sonora del Barça, Juve. Y tenemos aquí a Rafael Chulón. Hombre, Rafael Chulón, por si alguien no sabe todavía a estas alturas cómo han quedado los emparejamientos, Rafael Chulón nos va a dar una breve descripción de cómo han quedado... Para no enterarnos de nada. Rafael Chulón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, perrillo? ¿Qué pasa? Aquí estamos, en el feudo de la vaquita Milka, ese vacuno achocolatado que viste del Valladolid, con más años ya que Pepe Moret, Ruski y Minguela, recordaba el gran Florencio Ruski, porque aquí se trabaja la UEFA el alquiler de la sede para la Orejona. Hace escaso minuto que los niños de San Ildefonso se han trabajado la extracción de la bola loca y caprichosa para proceder a emparejar y de deparar, de deparar los cruces de cuarto, que han quedado de la siguiente manera. Vamos allá. Apunte. Los teutones de Don Mirilla se la jugará contra las mocitas madrileñas que van alegre y risueña. Sí, señor. Por otro lado, los de la hucha del Dormun se enfrentará al croupier del Nova Mas, del ruletón del Casinetti y el glamour de los primarios. Por favor. Vaya jeroglífico tú. Más de los nuestros. La hermandad del Puño Serrat, de la quija humana y arisca, se las verá con una vequia y un vequio, con la misión de que los transalpino no los ponga mirando el camino de Albacete. Y la colchonería de Don Pupa se ha trabajado la bolita incandescente para medirse a los verdugos de Paquili que han dejado al bordador del cerro como jarrete de tercera. Pero, atención oyente, y voy con lo más cercano, con los nuestros. No es de recibo la explicación de Don Sensaciones que le toma el pelo a grandes periodistas. Y, señor presidente, no se esconda detrás de Don Sensaciones y no ponga por delante a Don Keke Keylor. Que los oyentes no son tontos. Es que no hay derecho. Y este humilde chulón de la tona lo tiene que contar. Me rindo, tío. Yuyu, me rindo. No, son las cosas de... Yuyu, yo me rindo, tío, de verdad. Estaba haciendo algunos análisis, imagino, sobre la situación del Betis. ¿Analisis? Del Betis, del Betis, del Betis. Lo quiere decir que Aro no salió y salió el vicepresidente López Catalán. Ajá. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Estás hablando de la Real Sociedad? No, hombre, no. Pues ahí queda. No sé si el Paco Lebecario tiene más personajes para que nos digan, para analizar reacciones a este sorteo. Pues sí, por aquí me estoy paseando por estos salones tan bonitos aquí en Neon. Y estamos viendo a Florentino Pérez, al presidente de Real Madrid, que esta vez parece que las bolas las han calentado con un frigo pie. Y no ha surtido efecto que le haya tocado el Madrid. Y el Leicester, ¿no? Tenemos aquí a Florentino, Florentino, ya el pinganillo lo tiene en la reja, te escucha ya Salomón, Yuyo, Florentino Pérez. Florentino, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el Bayern de Moni, nada más y nada menos, lo que no quería nadie, ¿no? Bueno, sí, que no estoy escuchando hoy a nadie hablar de bolas calientes. Claro. Nos ha tocado un rival muy complicado y Ancelotti querrá vengarse de cuando lo eché, ¿no? Sí, señor. Que todavía le debo media dieta de un viaje a Villarreal, ¿no? Por lo que vendrá con ganas y con ganas de cobrarse, ¿no? Sí, pues Ancelotti siempre viene con las cejitas para arriba, siempre hay que desconfiar un poco de él, ¿no? Exactamente, ¿no? Nunca te puedes fiar de él, ni cuando te saludes. Va a ser un partido bastante trampa, pero estaremos ahí y el Real Madrid va a sacar todo lo que tiene encima y vamos a estar nuevamente en la final, porque es donde tenemos que estar. Bueno, Bernardo Schuster, Bayern de Múnich, un peligro, como decía Salomón, muy grande para el Real Madrid, porque cabe la posibilidad con estos equipazos, bueno, con cualquiera, ¿no? Cuidado, cuidado. Que te manden a la venta, ¿no? Sí, un choque de trenes, lógicamente. El Bayern de Múnich es un peligro muy grande para el Real Madrid, pero lógicamente es una faena, porque el partido de ida será en Múnich el martes o el miércoles santo y a la hora del partido tengo una agenda cofrada muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que pasa el martes, por ejemplo, a la hora del partido? Mira, te cuento, tengo aquí, que me la ha pasado mi mujer, el martes a las ocho y media sale de la Basílica de San Helmut, la cofrada del Cachoro de Gelser Kirche, que yo soy el capataz, y voy dándole órdenes en alemán a la cuadrilla de costaleros tiroleses de Santa Bávara. Qué bonito. Y como esa cofradía se recoge a las doce de la noche, a la una menos veinte, pues me da tiempo de ver la recogida de la esperanza de Renania, que le canta una saeta en el balcón de la peña cofrada de Friegel el Aguaor. Friegel el Aguaor, ¿qué pasó? ¿Vive el Aguaor? Vive el Aguaor, al final él mismo se ahogó porque no sabía parar el Búcaro, entonces en una recogida empezó a beber agua y no sabía parar el Búcaro, y se ahogó. Se le dio el brazo lo hartó. Le dedicaron... Y le han saludado hiciéndose por el barrio. Y le dedicaron esta peña a Helmut de la Huarra. Bueno, esto es el martes, pero si el partido fuera el miércoles, ¿podrías verlo? Pues mira, si el partido cae miércoles es aún peor, porque voy de diputado de tramo en la sentencia de Düsseldorf, en el paso de la Virgen, que es precioso cuando pasamos por delante de la fábrica de Volkswagen, y con toda la calle oscura, pues nos encienden. ¿Qué encienden? Nos encienden los faros de un pasado. Con toda la calle oscura, a la fábrica de Volkswagen, le encienden los faros de un pasado, y aquí que apuntan. Y laicamente alumbra a la Virgen con las largas. ¿Y qué momento es ese? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cosa más bonita, Bernardo? Y tres mecánicos. Tres mecánicos le cantan un rosario con música de Bach, ¿no? Y ahí se le pone a la gente los vellos de punta, ¿no? Las largas en la cara de la Virgen. Es un momento... Claro, y habiendo eso en la calle, ¿cómo te vas a perder el partido? Claro, y lógicamente no puedo ir a ese partido. Me voy a perder el partido de ida, ¿no? Claro. Es una pena, porque ese momento no me lo pierdo yo por nada del mundo. ¿Qué momento soy? Las largas del pasado en la cara de la Virgen. De la sentencia de Dius. ¿Cómo mandas los pasos tú allí? Sí, pues mira, te puedo hacer una... Te vamos a poner tambores. Una poquita así. ¿Cómo haces tu descapatada en Alemania? Más que nada por saber por qué se va a perder Bernardo Schuster este partido de ida, ¿no? Helmut. Lógicamente, Helmut. Vamos a dárselo al Volks. Para el Volks. Una mijita para acá, vente para acá. Vente a la derecha, Paquito. Eso es. Fritz, Fritz. Menos pasos quiero ahí detrás, Fritz. Eso es. Lógicamente, macho, eso es, eso es. ¡Ole, cómo lo lleváis, mi arma! ¡Ole! Esa mesía está gitana. ¡Ole, lógicamente! Ahora vamos a saludar a los mecánicos de la Volkswagen. Eso es. Pa' ellos. Eso es, vamos a colocar ahí a la Virgen ahí para que le dé la larga. Eso es. ¡Ole! ¡Ole, los gitanos! ¡Ole, los gitanos de Düsseldorf! Que no se puede llevar más bonito ya, Hans. ¡Ole, Hans! ¡Eso es! Menos mesía, eso es. Menos mesía. Eso es. Eso lo he llevado hoy. Eso es. Y esta llamada ahora se la vamos a... Esta levantada se la vamos a dedicar a Helmut del Aguador. Va por ti, Helmut. ¡Eso es! ¡Habbel! ¡Ahorita el mundo! ¡Ale, ale! Y lógicamente, macho, más o menos es esto, ¿no? Lo que le voy diciendo. Muy bien, pues está precioso, está precioso, Bernardo. Muchísimas gracias. Muy bien. Y nada, si podéis verlo, por favor, las imágenes de la larga del pasado. La Virgen es lo más bonito que se ha visto con frá de mente hablando. La buscaremos. Un abrazo. Hasta luego. Dios. Javier, José Mercé, el Bayern de Múnich. Complicado, ¿no? ¿Qué pasa, primo José? Pues nada, hombre, aquí en la sede de la hueva, ¿no? Que hemos visto el sorteo. Hombre, nosotros queríamos al Leinche, este, ¿no? O al Marucia del Domu. Pero nos ha tocado al Bayern de Múnich de Agelotti, ¿no? Sí, señor. Un equipo muy difícil porque es el campeón de la Cundeliga. Y tiene jugadores muy buenos, ¿no? Como este que mete golas, el Jeva Uncocchi. Sí. El Riverín, este de la cara rara. Y el Javier Alfonso, ¿no? Que estuvo con nosotros. Sí, señor. Bueno, Pepe Castro, que tenemos aquí. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy, sin ninguna duda. Hablando con Infantino. A ver si podemos entrar en la repesca de la UEFA y ganarla por cuarta vez consecutiva. Vamos a ver qué se puede hacer por ahí. Pero vamos, no se puede consentir un mes de mayo sin el Sevilla paseando su autobús descapotable por las calles, ¿no? Así que voy a intentar que este año hagan una excepción. Que más lo puede casi todo. Ya es casi. Y si no lo consigo, usaremos el autobús para enseñarle a Sevilla a los turistas, acompañados de nuestros jugadores. Dándole la ventaja y el privilegio a los socios más antiguos de que puedan ir delante pegándole colles a Narri, Anzoncia, San Paoli durante todo el recorrido. Mientras le gritan, ea, 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 por culpa de los tres, ya somos ililea. Bueno, pues el presidente de Sevilla que está intentando ahí meter baza en la Copa de la UEFA, en lo que es la actual Europa League, va a ser complicado. Luis Van Gaal, sigue el Ajax de Amsterdam. Ha habido también sorteo para Europa League, ¿verdad? Sí, ya lo dije ayer que Ajax está muy fuerte y fútbol holandés es lo que se lleva, ¿no? Y ya está Madrid, caminito de la venta también, ¿eh? Sí, porque Vahel todavía atesora las instrucciones que yo dejé en mi blog en ese vestuario. Sí, señor. Y el Ajax sigue adelante en Europa League. Sigue, le ha tocado. ¿Con quién le ha tocado a Cádiz en Europa? No, que Cádiz juega domingo contra el Girona, perdón. Sí, señor, sí, señor. El Girona de donde es, de Rusia. Ridículos. Ya nos veremos, cabeza. Claro que sí, cuando quiera. Que tanto temprano caerá usted en la venta del Nabo. Adiós, mamarrachos. Y ahí estaremos recibidos. Bueno, señores, sorteo de Champions y de Europa League. Así que, nada, que Dios reparta suerte. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Yuyu, vámonos. Hasta luego. A Cámara de los Balones.